El Arroyo que Murmura El Sonte de Voscura que alegra el monte y el llano La Palma de Verde Guano que al son del viento se mece Y que suspirar parece Ese es el punto cubano Escarban la codorniz Al mire los altos juines Y cantan los domeguines En las cabias del maíz Se agazapa la perdige en el verdoso macio El vigilante judío por todo el potrero vuela Y canta la gallinuela En las márgenes del río 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 En las márgenes del río